Los árboles no hacen Tai Chi, son Tai Chi, solo tienen ser y permanecen en él naturalmente. Si el viento los empuja, ceden. Si la lluvia cae, la absorben. Si el otoño llega, dan sus hojas. Si el hacha los corta, caen. El agua no hace Tai Chi, es Tai Chi. Ella no puede elegir ni rechazar. Solo tiene ser y permanece en él naturalmente. Si encuentra un abismo, se precipita. Si una roca la detiene, espera. Si el sol la quema, se evapora. Si el frío muerde, se detiene. Las nubes no hacen Tai Chi. Son Tai Chi. Ellas no pueden esforzarse por llegar a una meta. Solo tienen ser y permanecen en él naturalmente. Si el viento las dispersa, viajan. Si el sol las ilumina, brillan. Si un pájaro las toca, lo alberga. Los hombres éramos Tai Chi, pero dejamos de serlo. Por eso, entre todos los seres, nosotros hacemos Tai Chi, para volver a serlo. El Tai Chi es un arte creado por el hombre, pero no es de los hombres. Es de las nubes, los árboles y el agua. Es una de las posibilidades humanas de comprender que el cuerpo es un árbol. Que los pensamientos son nubes y los sentimientos, agua. Nos hemos apartado o hemos ido muy lejos, pero podemos volver. El hacer del no hacer del Tai Chi es uno de los caminos. El Tai Chi es uno de los caminos. Gracias.